Alcanzando el conocimiento, la herramienta vital, una herramienta vital. Bueno, yo antes de contestar algunas cuestiones muy puntuales y propuestas en ese sentido, yo quisiera comentarte que tradicionalmente lo que hemos hecho es invertir dinero para generar conocimiento. Esto fue prácticamente desde que nace Conacyt hasta principios de este siglo. Y la idea es precisamente utilizar ahora ese conocimiento para generar bienestar social y desde luego a través de un desarrollo económico sustentable. Por otro lado, comentarte, que era lo que habíamos platicado un rato antes, que en este momento la inversión pública para lo que es ciencia, tecnología y innovación es del 60% y la privada del 40%. Cuando haces referencia, que es muy común y lo escuchas, que otros países están invirtiendo en ciencia, tecnología y innovación, que el promedio de los países están al lado del 2.5% interno bruto de sus respectivos países, nos da la impresión como que el gobierno mexicano está invirtiendo poco, porque es el 0.56 del PIB y la idea es llegar al 1%. Lo que se pretende, o más bien lo que podemos nosotros apreciar es que es muy difícil que lleguemos al 1% interno bruto en las circunstancias en las que nos encontramos, con los aspectos relacionados al precio del petróleo, que está prácticamente a la mitad de su valor que teníamos hace unos años, por los problemas de las economías, como por ejemplo la de la Unión Europea, por las decisiones estratégicas de China en devaluar su moneda, en fin, unas circunstancias mentales adversas. Y otras, bueno, pues lo que nos lleva a pronósticos no muy, digamos, alentadores en materia de crecimiento económico. Todo de lo que se trata es de que los empresarios invierten más dinero, que podamos revertir los porcentajes, que, hombre, el 60% sea privado y el 40% sea público. Y digo esto porque además está contemplado en el PECITI, en el Programa Especial 60, en la Innovación 2014-2018, que para 2038 el Estado mexicano se retira de apoyar desarrollos con los innovaciones. Es decir, esta inversión va a tener que corresponder a los empresarios. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese sentido? Bueno, yo... Porque hasta ahora eso no está sucediendo. No está sucediendo. Pero debemos darnos cuenta de que, sobre todo, antes de que empezar esta administración, y particularmente el Programa de Estímulos a Innovación que ocurre en 2009, muchos de nuestros empresarios, para ellos era mucho más cómodo la tecnología importarla. Ahora, con el precio del dólar ya no es tan fácil importarla. Por otro lado, muchas de nuestras empresas, ancla de los sectores estratégicos del país, de los más importantes como el automotriz, muchos de sus componentes vienen de fuera y son los componentes justos de alto valor agregado. ¿De qué se trata ahora? De que los empresarios innoven, sobre todo, esos proveedores de empresas como la automotriz, como la de aeronáutica, como las propias agroindustrias y demás. ¿Y cómo lo ha hecho el Estado? ¿Y cómo lo estamos nosotros haciendo en las entidades federativas? El Programa de Estímulos a la Innovación es un programa que son apoyos directos a los empresarios y que hay política pública atrás que propicia la vinculación, porque hay mayor vinculación, más apoyo, y también hacia micro, pequeñas y medianas empresas. Particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas no existe la cultura de innovar y hay que entender que la innovación es el único camino que le puede permitir a esas empresas ser competitivas y entender por competitividad que es esa capacidad que tienen de producir bienes y servicios de acuerdo a estándares internacionales, cuidando en todo momento por el bienestar de todo lo que tiene que ver con la empresa. Los accionistas, los trabajadores, los proveedores y la sociedad en general a través del medio ambiente que en muchas ocasiones pudiera afectarse. Entonces, el trabajo es crear esa cultura en el empresario. Y por otro lado, tenemos una capacidad científica y tecnológica en los centros de investigación públicos y privados y en las instituciones de educación superior extraordinaria. Lamentablemente, menos del 10% de los miembros del Sema Nacional de Investigadores se vinculan. Es decir, no era tan atractivo para ellos el vincularse. ¿Por qué? Bueno, ellos están inscritos a una institución, la importancia que se ha le dado a sus trabajos de investigación, sus papers y las formas en que el Sistema Nacional los evalúa. Entonces, esto no es malo. La institución de investigación básica es fundamental. Pero, ¿a quién ha beneficiado? En muchos de los casos, cuando todos esos cúmulos de investigación de diferentes países subdesarrollados, en vía de desarrollo, en los propios desarrollados, llegan a países muy fuertes económicamente. Y ahí es donde salen los desarrollos tecnológicos, las innovaciones, las patentes. Y lo que ahora debemos tratar es de que nuestros investigadores sigan siendo competitivos internacionalmente, pero comprometidos localmente. Y este sistema nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado que los investigadores, sí, pueden verse beneficiados con las vinculaciones que hacen con los empresarios. Pueden verse beneficiados ellos, sus estudiantes, sus laboratorios, sus divisiones y, desde luego, sus instituciones. Esto hablo de los centros públicos de investigación que han sido mucho más rápidos en entender la importancia que tiene la vinculación. En el caso de las decisiones de educación superior, la vinculación había sido más bien anárquica, devaluada y menospreciada. Anárquica, cada quien la entendía de una manera diferente, devaluada porque no representaba puntos al sistema nacional de investigadores, ni becas al desempeño académico, y menospreciadas porque no eran las mejores personas las que iban al área de vinculación. En este momento necesitamos profesionales en vinculación. Y que cuando yo digo profesionales en vinculación es que no solamente deben tener conocimientos tecnológicos, científicos de lo que sus instituciones tienen, sino además toda una capacidad de negociación, de interactuar con empresarios que hablan lenguajes distintos, tienen tiempos diferentes. En fin, de eso se trata. Y esto nos puede llevar a crear verdaderos ecosistemas de innovación. Eso es lo que yo considero que es importante. Por último, doctor, ¿la política científica del país se debe fortalecer en qué sentido? La política científica del país, ¿en qué se debe fortalecer? Bueno, yo creo que en lo que estamos haciendo, formación de recursos de alto nivel, infraestructura y propiciar que se dé la vinculación. Te voy a poner el caso específico de las instituciones de educación superior. El gran obstáculo que hay en las instituciones de educación superior es la normatividad, la legislación de sus universidades. Eso no favorece la vinculación. Los centros públicos, particularmente los centros públicos de investigación, del CONACY, han aprendido mucho más rápido esto. Y ahora hay centros que son autofinanciables, gracias a las vinculaciones. Y hay otros, los sectores científicos, como el IPICID, que está en San Luis Potosí, que el 56% de sus recursos vienen de vinculaciones con el sector empresarial. Entonces yo creo que hay que fortalecer la vinculación. Hay que hacer todas las medidas, toda la política que propicie esta. Hay que documentar esas experiencias. Hay que ver los impactos que estos apoyos tienen. Hay que culturizar a los empresarios para que aprendan esto. Y desde luego lo fundamental es que se siga trabajando en formación de recursos humanos. Hay tres programas maravillosos que yo sí quiero resaltar. Uno es el Jóvenes Maestros y Doctores en la Industria, en donde el CONACYT, a través de los consejos estatales, consejos y organismos estatales de tecnología, estamos impulsando. Este programa consiste en una beca de 10 mil pesos, si es de maestría, y 15 mil doctor, y la empresa tiene que poner un equivalente. Esto es mensual, durante un año. Nosotros en los consejos lo que hacemos es formarlos para que formulen proyectos de base científica, de tal suerte que cuando estén en la empresa trabajando sea en innovación y les genere o se reflejen resultados en mejoras en productos, en nuevos productos, en mejoras en procesos, y desde luego en utilidades, porque ese es el aspecto fundamental de un empresario. La experiencia que tuvimos en San Luis Potosí, en la primera generación, que ya se graduó, que ya terminó pues este año, fue de 15, dos se fueron contratados, y una se fue a su doctorado. Es decir, solo dos no los contrataron. Eso indica lo exitoso de este programa. Otro importante es el posgrado en la industria, en donde el estudiante trabaja en una empresa, estudia los viernes y sábados, en programas con profesores de los mejores del mundo, en caso específico el que existe es Manufactura Avanzada, que lo está otorgando el Ciatec, un centro público de investigación, pero lo más importante es que la tesis es para resolver un problema de la empresa. Y otro, bueno, que es importante, es la incorporación de nuevos investigadores contratados a través de las famosas cátedras, de las cuales ha sido algo totalmente novedoso, importante, para el sistema de ciencias y tecnología en su conjunto. Entonces, insisto, en síntesis es reforzar las políticas que existen en materia de formación de recursos humanos, financiamiento, pero en la inteligencia de que esto es transitorio y que las empresas aprendan y aprecien que invertir en investigación, desarrollo autónomo y innovación les permite ser competitivas. Esto quiere decir continuar en un mercado local, transitar a un mercado internacional y, desde luego, esto se refleje en Bienestar para México. Gracias.